Y el tema que nos ocupa ahora tiene que ver con la seguridad en los barrios. La Municipalidad de Río Cuarto dispuso a la creación de un programa denominado EPU, Ente Preventivo Urbano. Ha habido palabras encontradas, ha habido disparidad de ideas. Una de ellas es la de Carlos Arce, sacerdote de la parroquia San Pantaleón, que está ubicada en cercanías del IPB Banda Norte. Estamos en contacto telefónico con Carlos. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Paula y audiencia, buenos días. Carlos, ¿cuál es tu postura respecto de EPU? Si no entendí bien la introducción tuya y lo de EPU, yo fui la semana pasada de unas jornadas, pero lo que yo me animo a hablar, no sé juzgar EPU porque no tengo todos los elementos, ni conocía bien la sigla. Lo que yo te digo, lo que nosotros hacemos desde la... Les puedo contar lo que intentamos hacer desde la parroquia desde hace un tiempo y más desde los últimos dos años. Estamos en un barrio con características intensas que son fruto de otras violencias, no son internas. Se sufren las consecuencias de violencias económicas, políticas, de planeamiento urbano, sociales. En este barrio en concreto donde estamos, y donde está la parroquia de San Pantaleón, lo que intentamos aportar a los vecinos es la síntesis que hace el Papa Francisco de las 3C, de brindar colegio, capilla y club. Capilla, que es la parroquia. El colegio ha empezado en el 2013 el PIT, donde concurren 178 adolescentes. Este año empezamos con el secundario para adultos, más el apoyo escolar. Y el club, las vecinales, es decir, lo que es recreación y deporte, las vecinales y otras organizaciones en el barrio lo organizan. No hace falta que desde la parroquia estemos. ¿Cuáles fueron las ideas que usted planteó en ese panel del que participó? Las ideas son que tenemos que brindar en el territorio específico del barrio espacios donde los vecinos se puedan encontrar en un ámbito de diálogo pacífico. Y que muchas veces la violencia a la que son expuestos, por las consecuencias económicas, por la precariedad del trabajo, por historias familiares, nosotros desde las instituciones tenemos que ayudar a superar esas instancias de violencia. ¿A qué alude el concepto de seguridad en el contexto parroquial en el que usted desarrolla las actividades? En poder brindar lo que es ausente. A ver, vamos a decirlo desde lo positivo. ¿Qué es lo que generalmente en lo común nos brinda seguridad? Nos brinda seguridad tener vínculos sanos, familiares, de amistad, y tener una casa donde llegar. En un contexto donde los vínculos generalmente están bastante deteriorados y una casa donde no en todos los casos se brinda la seguridad adecuada para los miembros, ahí es donde las instituciones tenemos que ayudar e intervenir. Intervenir brindando posibilidades, generando espacios para que haya vínculos sanos y un lugar de contención propicio. Desde ahí viene la capilla, el colegio y el club. ¿Está previsto a futuro nuevas reuniones, la participación del conjunto de la comunidad? Bueno, esto ha sido una iniciativa de la municipalidad y desde la provincia también nos convocan a todas las instituciones del sector una vez por mes, el primer jueves o viernes de mes, en una mesa donde nos reunimos los representantes de todas las instituciones del sector, también convocados por el tema seguridad. Creo que desde cada una de las instituciones tenemos que ir haciendo lo posible de cada uno y ir armando una agenda común. Ojalá que nos vayamos aproximando a ese ideal. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, por traer esclarecimiento en torno de la temática. Bueno, ojalá que haya servido un poco de luz. También desde la parroquia ahora, viendo que en todos los sectores de la sociedad, pero esto como víctima de cuestiones de adicciones, hemos empezado con lo que a nivel nacional se conoce como el Centro Barrial Hogar de Cristo, para acompañar a jóvenes a hacer su proyecto de historia y de vida. Bueno. Es otro modo de brindar seguridad al sector. Bueno, que sean exitosas las actividades que llevan adelante desde la parroquia. Gracias nuevamente por esta comunicación. Gracias a ustedes, mucha paz, bendición. Gracias.